El estado de Minnesota en los Estados Unidos es un estado que se encuentra muy al norte y en el centro de los Estados Unidos, al norte en la frontera con Canadá y es uno de los estados con la mayor cantidad de nieve durante el invierno y uno de los estados más fríos que puede llegar a las temperaturas más frías, no solamente durante el invierno sino durante el otoño y el comienzo de la primavera. Paradójicamente este es un sitio donde tradicionalmente desde muchos años atrás, en los últimos 40 años, el gobierno norteamericano ha ido estableciendo comunidades de refugiados de origen musulmán, de la región, digamos, de los territorios palestinos, de el Sudán, de Etiopía y en consecuencia ha crecido una población musulmana muy grande que vive en determinados guetos, tanto así que esta población es suficientemente grande como para escoger congresistas y para tener una congresista para el congreso federal, para el congreso de los Estados Unidos, no solamente para el gobierno estatal de Minnesota. Obviamente es esta paradoja en la cual esta población musulmana muy grande vota por los congresistas, por las autoridades, por los representantes más liberales, a pesar de que desde el punto de vista moral promueven todas las cosas que cualquier conservador musulmán criticaría y no solamente criticaría sino que hasta mataría si se predicaran en los países de mayoría musulmana. Pero la razón por la que apoyan esto es porque estas mismas autoridades, estos mismos políticos liberales, la gran mayoría de ellos, digamos, del Partido Demócrata en los Estados Unidos, van a ser mucho más simpáticos a la asistencia económica y social que lo que son los republicanos, que la gran mayoría son bastante inclinados a que cada uno se levante por sí mismo, por la propia fuerza, aprovechando, digamos, las oportunidades que da el mercado en los Estados Unidos, no el Estado. Y ese es un tema que nosotros podemos discutir en otra ocasión, como ese tema no es completamente consistente con la doctrina social de la Iglesia y como el Estado tiene un papel real, limitado, pero real. Pero aquí es el hecho, quiero concentrarme en el hecho de la importancia de esta población musulmana, por los votos que tiene, por la influencia que tiene, y cómo estos musulmanes, a raíz de que se han mantenido en círculos muy cerrados, mantienen sus costumbres, siguen hablando en lenguas locales derivadas del árabe, porque el árabe es, digamos, la lengua culta, la lengua universal, si quieren, de los países del norte de África y del Medio Oriente. Pero siguen hablando en sus lenguas locales, siguen aprendiendo árabe en sus escuelas para aprender el Corán y, en consecuencia, para poder dirigirse a ellas, para poder dirigirse a esta población, se necesita mucho la mediación de las autoridades islámicas. Los mulas para el islamismo sunita y los ayatolas para el islamismo chiita. Y resulta que recientemente un hospital de Minnesota ha anunciado que el Banco para la Leche Infantil de Bebés ha llegado a un gran acuerdo con el Consejo Islámico de Minnesota. Y la historia es la siguiente, se las explico en orden, no como fue anunciada. Muchos de los bebés que nacen en la comunidad musulmana son bebés que son o prematuros o no suficientemente alimentados. Y esto tiene que ver más con razones culturales que con razones económicas, porque estas minorías musulmanas en Minnesota son mucho más prósperas que las que existen en sus países de origen. Pero el índice de niños que no están suficientemente nutridos o que nacen prematuros es bastante más alto en esta población. Y el Banco de Niños de Leche Materna para Niños y el Hospital de Bebés de Minnesota, que está en la ciudad más importante, que es esta ciudad que se le llama Ciudad Gemela, porque son dos ciudades en una a los dos lados del río Mississippi, que son Minneapolis y St. Paul. Minneapolis y St. Paul, que eran dos ciudades diferentes y que ahora se han convertido en un gran centro urbano, uno solo. Y allí es donde terminan los casos más serios de niños desnutridos y en consecuencia no importa dónde en el estado se produzcan casos de desnutrición, usualmente terminan en el Children's Hospital de Minneapolis y St. Paul. Entonces ellos vieron que las mamás musulmanas se resistían a recibir leche materna de los bancos de leche. Esto no es muy común en América Latina hasta donde yo sé, no soy muy conocedor, pero mi experiencia en los países de América Latina donde conozco el sistema de salud, sobre todo el sistema neonatal, no recuerdo haber visto como algo sistemático un banco de leche. En Minnesota y en otros estados de Estados Unidos sí existe. Mamás que tienen abundancia de leche la ofrecen a este banco y este banco se encarga de mantenerlas en buen estado, esta leche materna. ¿Por qué? Porque la leche materna es absolutamente superior a cualquier fórmula que las mamás puedan dar, sobre todo considerando que las mejores fórmulas, leche de fórmula para bebitos, para recién nacidos, es extremamente cara y en consecuencia en muchas ocasiones completamente fuera del alcance económico porque no los cubre el seguro, fuera del alcance económico de las mamás. Y por tanto, las mamás musulmanas deberían aceptar esta leche donada, pero creen que esto va en contra del Corán, es decir, del libro sagrado de los musulmanes, creen que va en contra de las enseñanzas religiosas. Entonces, las autoridades médicas de Minnesota, que en esta región, especialmente en la capital, es muy liberal, fueron al Consejo Islámico de Minnesota y hablaron con los musulmas, con los ayatolas y les pidieron establecer o proclamar una fatwa. Fatwa. ¿Qué cosa es una fatwa? Si ustedes ven, normalmente una fatwa es una determinación religiosa básicamente dogmática. es una opinión que da un mufti, una autoridad islámica que es considerada un experto en el Corán. No lo puede dar cualquier mula o cualquier ayatola, tiene que ser un experto en estos temas. Y normalmente es una aclaración, pero básicamente es una aclaración que tiene una característica. Es una proclamación que una vez dicha no puede ser revertida. O sea, tiene un carácter dogmático mucho más fuerte que lo que creemos que es dogmático en el cristianismo o en el catolicismo. Nosotros hemos conocido que tienen valor fatwas o decisiones culturales o decisiones religiosas que han sido extremadamente sangrientas. Por ejemplo, hay una fatwa proclamada muchísimas décadas atrás por el ayatola Ruholak Khomeini, quien fue el que presidió, dirigió la revolución musulmana y que regió Irán hasta que se murió. Cuando un autor de origen musulmán, británico egipcio, Salman Rushdie, escribió un libro llamado Los Versos Satánicos, este libro se consideró como un atentado contra el Islam y Ruholak Khomeini pronunció una fatwa que es el deber de cada musulmán fiel y devoto es el de matar a Salman Rushdie. Y Salman Rushdie no solamente fue declarado como blanco para ser matado por los musulmanes, sino que el gobierno de Irán, bajo el control de Khomeini, estableció una recompensa de un millón de dólares para el musulmán que lo mate. Esto es, o sea, 25 años, 30 años atrás, cuando un millón de dólares era mucho más de lo que es ahora. Ahora sigue siendo un montón de dinero. Esa es una fatwa. Y cuando las autoridades occidentales han pedido que esta fatwa se elimine, se retraiga, la respuesta de las autoridades shiitas es que una vez que una fatwa está pronunciada, no se puede despronunciar, entre comillas, incluso si es una cosa sanguinaria de esta naturaleza. Después de 30 años, Salman Rushdie ha vivido toda su vida, desde que publicó con los versos satánicos, con seguridad, con policías, ha sufrido varios atentados de asesinato. Y cuando visitó Nueva York en el 2022, sufrió un atentado que prácticamente le costó la vida. Sobrevivió simplemente porque fue atendido de emergencia, porque un musulmán que ahora está en la cárcel norteamericano se acordaba de la fatwa. Le disparó, lo atacó con un cuchillo y Salman Rushdie ha quedado ahora tuerto y con la mitad, digamos, de su rostro no funcionando a raíz de esta fatwa. Esto es para que ustedes entiendan una fatwa. Pero este Consejo Islámico de Minnesota fue aproximado por las autoridades liberales pidiendo oye, ¿saben qué? Ustedes clarifiquen que se pueda, que se puede tomar la leche materna de los bancos de leche materna. Y en consecuencia, cuando anunciaron esta fatwa, determinada por el Consejo Islámico de Minnesota, dijeron, la fatwa es una clarificación religiosa, ¿no? Es una clarificación religiosa. Miren ustedes, no, no, de ninguna manera explican lo que es exactamente una fatwa. Y dice, esta fatwa es muy importante, la aplauden, la reciben, lo dicen excelente, porque la fatwa anima, anima, no ordena. En otros casos la fatwa se ordena, pero anima a que las mamás usen la leche pausterizada de donantes humanos para bebés, ¿no? Para los niños que han nacido con poca nutrición o los niños que están enfermos cuando la leche materna no está disponible, ¿no? Y este anuncio hecho por la coalición de leche materna de Minnesota, el Departamento de Salud de Minnesota, el Hospital de Niños de Minnesota y el Banco de Leche para Bebés, dicen, esta determinación que nosotros aplaudimos, viene después de extensas discusiones entre académicos islámicos, entre líderes musulmanes de las ciudades gemelas, o sea, de Minneapolis y San Paul, y los expertos de estas entidades de leche materna, etc. Aplaudimos esta decisión, muchas gracias, ¿no? Entonces, miren ustedes, por supuesto que alimentar a los niños es una meta para cualquiera de nosotros, y especialmente en los hospitales católicos se anima, que hay en Minnesota, se anima a que los bebés tomen esta leche donada si las mamás, cualquier mamá, no pueden tomarla. Pero ante la resistencia de las mujeres musulmanas, esta coalición básicamente liberal de autoridades progresistas no tienen ningún problema en ir y pedirle a los muftis, a las mismas autoridades que proclaman una fatua para que alguien sea asesinado, o para que alguien sea declarado hereje y expulsado de cualquier comunidad islámica en el planeta, no tienen ningún problema en irlo para que aprueben, después de extensas discusiones, aprueben una cosa tan razonable como el recurso a leche materna donada y pasteurizada para los bebés que están malnutridos o que son prematuros. Cuando las mamás musulmanas que tienen el índice de maternidad más alto del Estado no pueden tener leche propia. Y la pregunta es, ¿por qué estas mismas autoridades, a las que aplaudo, porque está muy bien que busquen, digamos, el recurso de los valores de una religión para ayudar a una mejor comprensión de los principios del orden natural a las mamás? Aplaudo. Pero, ¿por qué no recurren a las mismas autoridades religiosas cuando se trata de lo que la Iglesia Católica enseña respecto del aborto, respecto del control natal? ¿Por qué sí se recurre a una religión como la religión islámica para considerar su opinión religiosa y traerla a la mesa y se denigra y se desprecia la opinión católica sobre el aborto, sobre el control natal, sobre otros temas que tienen consecuencias médicas y se las declara fanáticas, irracionales y se las combate agriamente? Estas mismas personas que tienen muy buena intención con los bebés musulmanes nacidos con poca nutrición o nacidos prematuramente. Entonces, no me preocupa que se utilice el juicio religioso, el aporte religioso para una decisión de carácter médico o de salud, sino el doble rasero, la doble medida que perfectamente va a recurrir a una religión, incluso a una decisión de peso dogmático extremamente cuestionable para cualquier cultura de Occidente. Cuando se trata de los musulmanes, pero de ninguna manera lo va a hacer con las enseñanzas cristianas y especialmente católicas. Entonces, si vamos a incorporar los aportes de la religión y vamos a aplaudir la religión, aplaudámoslas en todas las decisiones que tienen consecuencias médicas. No solamente cuando una religión minoritaria opina con una opinión de naturaleza bastante cuestionable a favor de lo que la cultura liberal quiera hacer por más noble que sea. Que tengas un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!